Misionero que va, a don Cristo y yo, tú que escucharás, es lejana de Dios, a los campos que vas, anuncia con su amor, que mi grito se guarde, mi tesor deja ver, hasta volvemos a ver, cuán hermosos nos tienen, sobre los montes, es que publica la paz, es que el sueño vuelva a caer, es que anuncia salud, es que nadie va a ser bien, es que la paz, es que la paz, es que el sueño vuelva a caer, que se reinará, por los siglos a ver. Misionero que va, a los campos del amor, Haciendo las nuevas, que el Cristo es salvador, oraremos por ti, que el Padre su Señor, que te dé su gracia, y te dé fortaleza, que la paz, es que la paz, es que el sueño vuelva a caer, es que el sueño vuelva a caer, es que el sueño vuelva a caer, el sueño vuelva a caer, es que el sueño vuelva a caer, por los siglos a ver.